Bueno, el córner en definitiva que lo va a tomar Uruguay, le va a pegar Valverde, 34 minutos se cumple, va Valverde, mete al centro, está Cavani, cabecío, y el rebote, viene, gol, vecino, gol, uruguayo, vecino, entró por el medio del área después del golpe de cabeza de Cavani que tapó magníficamente a Talavera, un centro enviado desde la punta derecha, le pegó de la cruz y la pelota vino cerrada, Cavani anticipó a todo el mundo, acabeció, era gol de Cavani, la mano derecha de Talavera, desviando la pelota, pero estaba en el área como Martín Pescador, el volante de marca Matías Vecino, y la punteó a la mitad del arco para decretar entre Vecino y Valverde, pero uno de los dos la tocó, fueron juntitos, llegaron los dos, creo que Vecino le pegó por último, y terminó decretando Matías Vecino, la partió del escorga en Uruguay, ante México, un a cero de pelota quieta, anotó el volante Vecino. También dijimos al comienzo que Uruguay, si se fuera por un error defensivo, o una distracción, no iba a ser gol, si aprovechaba eso, iba a ser gol, y bueno, falló el arquero, increíble arquero de México, y ahí está ganando Uruguay, un a cero, aprovechó esa situación que habíamos anunciado. Bueno, yo no creo que haya sido error, Beto, para mí fue gran atajada, a puro reflejo, un cabezazo de arriba le cabeció Cavani, estiró la mano a puro reflejo, evitando el gol, después el rebote, error defensivo, porque la defensa era la que tenía que descubrir el arquero, me parece a mí, Nadir. A Río Revuelto, ganancia el pescador, ya que estamos con reflanes, y a área revuelta, bueno, no es goleador, pero apareció allí para convertirlo, agarró un poco a contrapiel el golero, muy buen cabezazo de Cavani, que la vino a buscar, ¿no? en el corne medio corto allí, quizá ensayado, la vino a buscar, sacó tremendo cabezazo, dio rebote el golero, y entró el volante central para convertirlo, que le puede venir bien al partido, para que México salga a buscar el empate, que se haga más atractivo el partido, vio como lo agarra un poco contrapié allí, parece el golero que lo iba a buscar a un palo, y le terminó yendo casi a la mitad del arco, allí llegaron disputándose entre Vecino y Valverde, uno de los dos les empujó, lo importante es que Uruguay gana, y gana 1 a 0, para que se ponga más atractivo este amistoso. Bueno, pocos méritos había hecho Uruguay, pero tampoco hizo méritos México, verdad, Barranet, México no partió al arco, no tiró un tiro al arco México, si no estaba Rochette en el arco, el partido, el resultado era el mismo, porque no pateó al arco México, Uruguay, dentro de los mediocres que está haciendo el encuentro amistoso, Uruguay fue un poquito más, tuvo más profundidad. Estuvo todo anunciado, ¿no? El golquip de Uruguay le atajó una pelota, ni un centro se quiera atajó, no llegó al área México. No, Rochette si quiere ir al baño que vaya tranquilamente, porque México no tira al arco. Mucho medio campo, toque de pelota, para derecha, para izquierda, para el medio, se pierde el área debido a ese córner, y aprovechó esa distracción del arquero, y ahí se está ganando Uruguay. Puede pasar otro gol, se pasa algo parecido con Uruguay, con México, porque México no ha atacado, o sea, solo medio campo, solo medio campo, toque de pelota, un partido sumamente, para mí, aburrido. Porte el brazalete del capitán. Bueno, está quedando todo listo para el comienzo del complemento. Va a arrancar el segundo tiempo, va a mover Uruguay, atacará hacia el arco que sería de la tribuna colombia, tomando como referencia el Estadio Centenario Montevideo. Ataca México al arco de la Amsterdam, siempre referenciando nuestro principal escenario deportivo, da la orden del árbitro. Comenzó el fútbol, ya están jugando las selecciones de México-Uruguay. Ataco Uruguay, viene para Pelistria, gran corrida, escapó Pelistria, quedó Cavalli, y gol, gol, gol. Y Uruguay, Cavalli, Cavalli, el salteño Edinson Cavalli, gran, pero gran corrida de Pelistria, parece que es el que tiene la llave para abrir el cerrojo de la defensa rival. Pelistria, el chiquitito diminuto, atacante por derecho, Picó ganó, se fue imparable, había tenido una gran corrida en el primer tiempo, que terminó con un remate de Valverde, que pegó en el palo. En esta ocasión lo agarraron del pantalón, no lo pudieron parar, escapó, notable movimiento del cuerpo del vecino, que veía cómo venía Cavalli atrás, dejó pasar la pelota, y el Edith Cavalli, en la zona donde más le gusta, en su zona de confort, aparece tirándole el punto penal, ahí, donde tienen que estar los goleadores, Cavalli, remató de derecha, sin asunto para Guadalupe Atalabera, y Uruguay anota el segundo gol, a la llave del cerrojo de la defensa rival, la tiene Pelistri, gran jugada de Pelistri. Javier, el ABC del fútbol, desborde por derecha, dribleando gente por Pelistri, el centro de la muerte hacia el medio, y allí le dejó pasar el síndrome, y de primera le pegó Cavalli, segundo gol, y ya que define partido. Tan viejo como el fútbol esto, no Beto, el centro de la muerte, pero hay que tener los intérpretes correctos para que hagan esto, uno para que hagan el centro, y el otro que espere allí, como lo esperó Cavalli, previo a la maga allí de vecino, que hizo movimiento de cuerpo, y Cavalli allí, es insoportable allí en el área, el jugador salteño, depende de la celeste, golazo de Uruguay, 18 segundos del primer tiempo, del segundo tiempo. Salía mal México del fondo, va robando Pelistri, lo venía entregando primero para vecino, ahora entrega la pelota para Torreira, Torreira toca más atrás, viene para Jiménez, Jiménez para Coates, el Coates que domina, y es Coates el que viene entregando la pelota para José Maggi, José Maggi, Jiménez para Torreira, Torreira logra tocar la pelota para que domine, entregando Coates, Coates tocó vecino, vecino para Torreira, presión arriba México ahora, no deja que juegue Uruguay, que igual se las arregla para salir con Suárez, por izquierda, y para Oliveira por izquierda, Oliveira que tocaba la pelota en medio, la perdieron, robaba Álvarez, Álvarez a la derecha, pero había infracción contra el jugador Oliveira, la falta fue de Corona, tiro libre que va a corresponder al equipo oriental, que lo dijo el Beto con el segundo gol, y por el trámite del partido liquidó la historia, porque Uruguay con el 2 a 0, de acuerdo a como se está planteando el partido, creo que tiene la victoria asegurada, la pelota larga, deriva la punta derecha, el toque atrás para Cavani, ¡y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del matador Cavani! Cavani recibió la pelota afuera de la media luna, otra vez disparó de primera, otra vez con la certeza del goleador, infalible con el remate de primera, justo abajo y contra un palo, ya es goleado de Uruguay, segundo de Cavani, ¡qué bien, pero qué bien le viene a Cavani! ¡Notable el salteño! La pelota enviada de la punta derecha al centro, hacia el medio, y apareció rematando derecha, el toque fue de Suárez, y el remate, el índice fue a Suárez, 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 el lateral, apareció en campo, Rival tocó hacia atrás, y Cavani llenó el pie de derecho de gol, rematando de primera, con la certeza del goleador, y el matador, a los nueve minutos del segundo tiempo, anota el segundo personal, tercero de Uruguay, gana Uruguay por 3 a 0, el de México. El jugador por derecho, por el lateral Suárez, desbordó, el ABC del fútbol, desbordó por derecho, hizo el centro, y allí, desde afuera del área, le pegó Cavani, golazo, y 2 a 0, en el definitivo, el 3 a 0, bueno, terminó y seguimos. Cerré y vamos, entonces, bueno, pero nos queda un buen rato del partido, como dijiste, la verdad.